La primera vez que sentí la sensación de sufrir machismo fue en el colegio. Intentaba comportarme como un hombre, quizás para tener más autoridad. Me comportaba como yo creía que era rebelde, que era siendo un chico, un chicazo. Para mí el colegio era un medio muy hostil, donde yo sufría mucha violencia por ser una mujer calí. En mi casa, mis hermanos podrían ir a jugar a fútbol cuando yo me quedaba ayudando a hacer las camas o lavar platos. Recuerdo una frase que me dijo, con esa pinta que llevas no puedes dejar olor a Cristo, vas incitando al pecado. Cuando tenía cinco años jugaba un partido de fútbol y era la única chica y me gritaban marimacho. Igual que en el cole, en el Congreso de los Diputados, las mujeres tenemos menos oportunidad de que se nos haga oír nuestras voces y de que lo que decimos tenga la importancia que se refiere también a otros hombres. Sentí el síndrome del impostor, que alguien me iba a llamar y me iba a decir que se habían equivocado y que yo en verdad no era diputada. Salen incluso acosadores, dirías, debajo de las piedras. Gente que por el hecho de tener un puesto de responsabilidad y de visibilidad creen que les pertenece y que tienes que hacerles caso y que le tienes que responder. Cada vez hay más mujeres en el hospital, sin embargo, las jefaturas de sección, las jefaturas de servicio, los puestos de poder siguen estando en manos de los hombres principalmente. Es una profesión muy feminizada, o sea, sí que hay más profesoras. Lo que es extraño es que no haya más mujeres directoras. Siempre ha habido una diferencia salarial, siempre, siempre, siempre. En el hospital yo he cobrado menos que compañeros. Al no tener nosotras jefaturas de sección y de servicio, pues no cobramos lo mismo. Nunca he visto en mi sector jubilarse mujeres, las puedo contar con los dedos de una mano. Los comentarios machistas que más me molestan son aquellos que dicen que las mujeres gitanas somos sumisas por nuestra pertenencia cultural. Para ser chica no lo haces tan mal. Cariño, cielo, bonita, guapa. Creo que es una forma interiorizada de hacer de menos el trabajo de todas las mujeres. Una que es especialmente a mis favoritas, ahora que sé que eres un poco lesbiana, eso explica tu forma de hacer política. Iban dos señores delante de mí hablando de que si esta legislatura, la mayoría de componentes de la misión de ser mujeres, significaba que iba a pintar bien poco. ¿Me han perseguido por la calle alguna vez? Me han hecho bastantes chistes sexuales inapropiados por la calle y en los entornos de confianza también. Yo creo que prácticamente todas las mujeres sufrimos día a día el contacto físico no deseado. Rozamientos en transportes públicos. Ir en el metro y que se empiecen a masturbar delante mía. Creo que la gravedad de las agresiones, en este caso sexuales que he sufrido, eran lo suficientemente heavy como para saber que eran por lo menos agresiones y ya con la edad con la que me pasó sabía perfectamente que eran agresiones sexuales. Y el cuento de la cuidadora de gansos, no sé si lo conoces, es una princesa que le van pasando cosas y pasándole cosas horribles porque es incapaz de decir que no. Esto a mí no me iba a pasar en la cama, esto a mí no me iba a pasar educando a mi hijo, esto a mí no me iba a pasar en el trabajo. Luego con la reflexión te das cuenta de que no, todo te puede pasar. El amor a veces duele, a veces duele sobre todo cuando no se entiende bien. El amor duele y no debería. Sí, no debería. De repente te das cuenta de que lo que has vivido como amor no era amor, era entrega. Hemos creado unos lazos de dependencia que no nos corresponden y que ni siquiera necesitamos y que nos tenemos que dar cuenta que solas estamos muy bien, que acompañadas podemos estar mejor siempre y cuando lo gestionemos de una forma correcta. Y ese discurso siempre está presente de las mujeres sois malas, que no hay una amistad verdadera entre mujeres, porque sois malas, es una tontería. Yo tengo una familia con una madre, con unas tías, con una abuela que ya no está, en la que prácticamente todas las reuniones son muy de cocina, muy de mujeres hablando y debatiendo. Recuerdo al principio cuando yo le pregunté a mi madre, yo era muy pequeñita, y le dije mamá, si yo ahora dependo de vosotros, de ti, de papá, y después tengo que depender de un marido, entonces ¿cuándo voy a depender de mí misma? Durante muchos años, y a pesar de que estudié filosofía, no había hecho una reflexión de género lo suficientemente crítica. Pues me ayuda sobre todo a darme respuestas, o sea, respuestas que yo más o menos había elaborado de alguna manera o pensaba que ya estaba cerca, pero que no sabía muy bien cómo nombrarlas o cómo compartirlas, o si eran solo yo. Me gusta mucho preguntarme si otras mujeres perciben la violencia machista de la misma manera que yo, ¿no? Creo que no hay personas, incluso también los hombres, que no haya sufrido machismo. Se percibe en todos lados y en todo momento. He sufrido machismo desde que soy pequeña, yo creo. Sí, totalmente. Sí, claro. Sí. Sí, porque creo que todo me cuesta más por ser mujer. Yo creo que eso es un hecho común para todas las mujeres. Sí, mucho, muchísimo, muchísimo machismo. Gracias. Gracias.